Me dijeron que te vieron sola, ¿por qué estás sola? Senta el pasado y deja de ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué estás sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola, a estas horas, horas Solo quiero saber de ti, baila conmigo ahora Hora y olvidarás de más o menos